¡Hola, pues! ¡Vamos a enviar por acá a otro de los corridos 100% inéditos, compas poemas de Cialoa! ¡Para toda la raza! ¡Para toda la gente nueva, viejo! Enviando un bonito saludo para el Compa 21, el Compa Amar y puro Caetima, inicio para activo especial y suenada! ¡Y que suene la Cuba, Compa Amar! ¡Víjense! ¡Ale va, viejón! La Copa 21, la Copa Amar, con ocho pesos, compadre. ¡Ve! El activo especial, el gobierno federal, en ciudades importantes. Del estado sinaloense, tres ciudades que han sacado la casta de sus valientes. ¡Ve! 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 ¡Ve!